Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. No se sofoca la crisis en Colombia tras ocho días de paro nacional. Las marchas pacíficas protagonizadas por la gran mayoría contrastan con los actos de vandalismo de una minoría. También causan alarma la cifra de muertos que llega a los 24 y las decenas de heridos civiles y de la policía. Esta dura realidad es cada vez más noticia en los medios internacionales. Nuestro corresponsal en Washington, Juan Camilo Merlano, nos envió el siguiente informe sobre lo que registran hoy medios tan influyentes como The New York Times. Una mezcla de combustible en Colombia. Ese es el título que acompaña esta foto con la que The New York Times abre su portada desde su edición del día de hoy. Son las protestas en Colombia. Aquí se ve a dos oficiales del ESMAD y un bus del SITP en llamas al fondo. Y acompaña con un artículo que hace una especie de resumen de lo que se ha vivido en las calles del país en los últimos días. Abro comillas. Un adolescente asesinado a tiros después de patear a un policía. Un joven sangrando en la calle mientras los manifestantes gritan pidiendo ayuda. Agentes de policía disparando contra manifestantes desarmados. Helicópteros volando en lo alto. Tanques rondando por los vecindarios. Explosiones resonando en las calles. Una madre llorando por su hijo. Cierro comillas. Pero no solamente es el New York Times. También hay artículos del Wall Street Journal, del Washington Post, de CBS News, de The Hill, entre otros. Y básicamente los medios aquí en Estados Unidos coinciden en dos aspectos. Primero es la evaluación de qué llegó a la crisis en Colombia. Parten de, digamos, las consecuencias de la pandemia del COVID-19 particularmente sobre la pobreza en Colombia. Y luego la presentación de la reforma tributaria. Y el otro aspecto en el que coinciden también es en los, o más bien las denuncias de exceso de fuerza y de violencia policial en Colombia derivado de estos ocho días de manifestaciones. Incluso hacen un repaso por las 24 muertes reportadas y fundamentalmente por los jóvenes. Como por ejemplo el caso de Santiago Murillo, de 19 años, que habría muerto luego de recibir un disparo, según las denuncias, por parte de un miembro de la fuerza pública. Pero también hay otros artículos que se enfocan un poco más en, digamos, tratar los aspectos de esa reforma tributaria que terminó desencadenando el estallido social. Como por ejemplo el del Wall Street Journal, que recoge las opiniones de economistas en Colombia, como Jorge Restrepo, que dice que la reforma tributaria por cuenta de la nueva cifra de pobreza en Colombia del 43% resultaba necesaria para poder responder a las necesidades en materia de gasto público, de subsidios y para poder estabilizar el país luego de la pandemia. Son algunas de las opiniones de la prensa internacional aquí en Estados Unidos sobre las manifestaciones en Colombia. Juan Camilo, gracias por mostrarnos este panorama en Estados Unidos. Y para saber cómo nos ven, buscamos la opinión de periodistas internacionales como Sinar Alvarado, corresponsal de The New York Times en Colombia, y de Alessandro Rampietti del canal Al Jazeera, reportero también en nuestro país. Buenas noches a los dos. Gracias por estar con nosotros y quisiera empezar preguntándoles cómo leen ustedes lo que está pasando en Colombia. Empezamos contigo, Sinar. Bueno, la verdad es que no es sorpresivo el estallido, esta muestra de malestar que vemos en varios lugares del país de forma simultánea. Creo que es claro ver que la propuesta de reforma hoy retirada por el presidente Duque fue una especie de catalizador de la violencia, disparó una insatisfacción profunda que estaba allí guardada desde hace tiempo. Ya a fines de 2019 habíamos visto algunas protestas contra el gobierno de Iván Duque. Esa movilización se apagó un poco en la Navidad de 2019, a principios de 2020, y luego el inicio del confinamiento por la pandemia mantuvo de algún modo contenido el malestar. Pero luego, con la crisis, el desempleo, la desatención y el hambre que se han acentuado durante el último año, básicamente creo que llegó un momento en que no se pudo aguantar más esto, y la propuesta de reforma desencadenó el malestar que, como ya dije, estaba allí represado. Alessandro, ¿cuál es tu lectura de esta suma de factores que ahora se han mezclado en este coctel tan peligroso y tan violento? Margarita, comparto el análisis de SINAR, creo que era bastante evidente que el descontento que se conoció en las protestas de 2019, siguió existiendo, por cuanto un poco se apagó a causa de la pandemia, etc. Y sabíamos que iba a volver a explotar, y ahora estamos viendo cómo efectivamente, a causa de la presentación de la reforma tributaria, que ha sido un poco... causante, por lo menos del comienzo de esta protesta, y ha mostrado la insatisfacción de muchísimos colombianos, y creo también el hecho que el gobierno no estaba preparado para que esto volviera a pasar, y deberían haberlo estado, porque otra vez era claro que ese descontento existía, y que estas protestas iban a volver, y que los temas, las razones por las cuales muchos colombianos están en la calle no han desaparecido y han empeorado, se han acentuado ahora a causa de las consecuencias de la pandemia. Pero, digamos, ¿cómo interpretamos esta violencia tan sin precedentes? Pues, digamos, hemos tenido paros, pero digamos que los manifestantes están mezclados ahí con otras fuerzas claramente más violentas, que además están no solo haciendo vandalismo, sino también aquellos que están aprovechando y están haciendo saqueos. Entonces, es como una mezcla muy difícil, digamos, de descifrar a este punto. Sinar, ¿cómo tratamos de demostrar un poco todas estas fuerzas que están ahí, revueltas? Bueno, yo creo que no solo en Colombia ahora, creo que siempre ha ocurrido en muchos países en la larga historia de protestas y movilizaciones que canalizan el descontento contra cualquier gobierno. Este tipo de manifestaciones difícilmente son químicamente puras, ¿no? Efectivamente, hay de todo. Hay, no sé, sindicalistas, organizaciones sociales, grupos de defensores de derechos humanos, estudiantes, transportistas, pero seguramente más de uno que no abraza ninguna causa ideológica definida y que simplemente quiere aprovechar, probablemente se sume también. Pero yo no creo que esos grupos alcancen a deslegitimar las razones, que me parece que son abundantes y además no son nuevas, son antiguas en este país que es de los más desiguales del mundo. Y sí, creo que esos pequeños grupos no alcanzan a deslegitimar las causas de las movilizaciones y el descontento. Y por otro lado, creo que ha habido algunas torpezas políticas o de imagen que ha cometido el gobierno de Duque recientemente, como salir, por ejemplo, el presidente de la República, que es un civil, dirigiéndose a la mayoría de los colombianos, que son también civiles, escoltado por un militar, un hombre de armas allá atrás, en un momento en el cual la fuerza pública ha cometido cantidad de excesos denunciados por Naciones Unidas, por la OEA, por la Unión Europea, por Estados Unidos, etc. Creo que no es el tipo de mensajes de calma, de sosiego, de respeto al civismo que debería estar retransmitiendo en este momento. Alessandro, pero digamos con respecto a lo que mencionas, Inar, causa mucha preocupación, evidentemente, a nivel internacional, el tema de los abusos y los excesos de la fuerza por parte de la policía que está manejando, digamos, o enfrentando las protestas. Pero, ¿cómo interpretamos desde la perspectiva de la visión exterior lo que sucede también con los manifestantes que están atentando contra la fuerza pública, el ataque a un CAI, al que le prendieron fuego con los policías adentro? ¿Cómo se lee también desde afuera estos factores extremadamente violentos que evidentemente van más allá de la protesta social y de simples activistas? Yo, Margarita, siento que es un poco problemático centrarnos tanto exclusivamente en los casos de vandalismo, sobre todo si la finalidad aquí es intentar calmar la situación y retornar a una situación bajo control en el país. Vemos que mucha atención de parte de los medios locales y también del gobierno ha sido una respuesta de orden público y centrada en el aparato represivo de esta violencia. Obviamente es preocupante que estas cosas pasen y obviamente deben ser condenadas. El problema es que desde el comienzo hemos visto una respuesta exclusivamente de este tipo de parte del gobierno, creo yo. Y eso no ayuda a solucionar el problema o a calmar los ánimos en la calle. Creo que le ha faltado un poco al gobierno de Duque un poco de empatía en este sentido, de reconocer cuáles son las razones por las cuales la mayoría de la gente está protestando pacíficamente en la calle y esto no hace que aumentar la rabia, sobre todo cuando muchas de las personas que están protestando no se reconocen en este estado, no sienten que el estado haga nada para ellos y que solo aparece para reprimirlo. Y estamos viendo más de esto en estos días. Entonces yo creo que esto termina siendo combustible para la violencia finalmente. Me pregunto si las cosas estarían diferentes si a partir del presidente y de otros organismos del estado y del gobierno colombiano salieran a reconocer las razones por las cuales las personas están en la calle o demostrar un poco más de humildad frente a algunos errores que se han cometido. Obviamente la situación es muy compleja, la realidad social de Colombia es compleja, seguramente habrá personajes interesados en crear problemas. Estamos a menos de un año de las elecciones del Congreso, poco más de un año de las elecciones presidenciales. Entonces no hay que ser ingenuos, pero evidentemente lo que no hemos visto hasta el momento es el reconocimiento, por ejemplo, de parte del presidente, de parte de la policía, de parte del ejército, que ha habido abusos de parte de la policía en la respuesta que se ha dado a estas protestas. Sobre esa respuesta, ¿cómo avanzar hacia un intento de sofocar lo que sucede? Hemos visto unos llamados del gobierno iniciales y por demás lentos a iniciar un proceso de diálogo. ¿Hacia ahí apuntaría la dirección correcta o cuál puede ser la salida? ¿Cuáles serían esos gestos que pueden empezar a desactivar esta tensión social? Es más y mejor política. Lo que ya comentaba Alessandro, un mensaje inequívoco del Ejecutivo, empezando por el presidente de la República, pero también de la fuerza pública, de los altos oficiales, generales, del ejército, de la policía, del ESMAD, digamos de quienes tienen el monopolio legítimo del uso de la fuerza en Colombia. Un mensaje que, por un lado, controle a los hombres que están en la calle disuadiendo o combatiendo a los que protestan y a los violentos incluidos y probablemente sumar ese mensaje inicial del presidente de la República, que es el que tiene el control, digamos, del gobierno en este momento, también un mensaje de la oposición. Hay otros líderes en Colombia. Iván Duque no es el único, por fortuna. Hay otros líderes que también podrían contribuir con un mensaje de sosiego, de calma, para que esto de algún modo vuelva al cauce democrático y pacífico. Alessandro, tú piensas desde la visión de afuera hacia Colombia que estas manifestaciones sociales causadas por los factores que ustedes denumeraban son comparables, por ejemplo, a lo que sucedía en Chile o lo que sucedió en Ecuador cuando se desmontaron los subsidios a los combustibles. Estamos hablando de lo mismo porque acá en Colombia hay quienes creen que estamos hablando de otra cosa, de un intento de desestabilización al gobierno quizá con intenciones de conducir a otra cosa. ¿Ustedes creen que son fenómenos comparables? Yo creo que cada país obviamente tiene sus razones internas diferentes, la gente sale a protestar por razones diferentes, pero evidentemente hay un hilo conductor en toda América Latina que tiene que ver con los retrasos de los estados latinoamericanos, la desigualdad económica, la pobreza, los problemas que nunca se han podido resolver y que son similares en todos los países. Incluso es posible que estos protestos en Colombia sean el comienzo de una nueva ola y que de alguna manera influencian lo que podría pasar en otros países que están igualmente cerca a un estallido social. Pienso, por ejemplo, al Perú, al Ecuador, para pensar en dos países vecinos. Entonces, definitivamente hay similitudes y también en la respuesta de sus gobiernos en intentar delegitimizar o extremizar en vez de ayudar a moderar la situación en la calle y las protestas. Hago un ejemplo. El otro día escuché al alto comisionado de paz, que es la persona que ahora debería empezar la conversación nacional, que ha llamado Duque, diciendo que Colombia es un país que respeta los derechos humanos como nadie. Pues no sé si efectivamente es así, si este es el tipo de mensaje que esperan los que están protestando para sentarse a dialogar. Entonces, insisto, creo que se necesita un cambio de la manera en la cual el gobierno se expresa y de su voluntad de abrir un diálogo serio para llegar a un consenso social en el país que podría eventualmente retornar a la calma. Muchos analistas habían advertido que quizá este tipo de estallidos sociales se iban a presentar como consecuencia de la pandemia, porque en nuestra región, obviamente con las inequidades que conocemos en nuestros sistemas económicos, pues ha sido especialmente duro este periodo para la gente menos favorecida, que se le ha pasado mal. Está creciendo, digamos, ese margen de población en la pobreza extrema, las familias que dejan de comer, por lo menos sacrifican una comida y tienen dos al día. Mi pregunta para Sinar es, ¿es el inicio de una serie de revueltas que podrían ser como la antesala de los populismos que los analistas han advertido como tan peligrosos en este momento de crisis generalizada? Ese es uno de los riesgos. Yo creo que el próximo presidente de Colombia en este momento está recibiendo una ayuda inestimable del gobierno de Duque. Quien gane la presidencia el próximo año habrá recibido un gran impulso de los errores que evidentemente ha cometido Duque durante el último año y medio en el ejercicio del gobierno. Bueno, pero yo creo que hay un asunto aquí de fondo generacional. Leía un análisis similar sobre el caso chileno, lo recordé ahora que mencionaste Chile, y es que Colombia es un país que sin duda ha mejorado en varios indicadores durante los últimos años, pero hubo un cambio generacional. Los colombianos del pasado, que vivían en un país muy difícil, en constante enfrentamiento, sentían miedo y también como que se conformaban con algunas tibias señales de progreso. Y ya con eso les bastaba y se conformaban. Pero las nuevas generaciones que han vivido un país un poco más amable, que algunos de ellos han superado la línea de pobreza, también la información está más disponible y las nuevas generaciones saben que existen otros mundos posibles más allá de las fronteras de Colombia. Y esta generación siento que no está dispuesta a conformarse con poco. Esta generación tiene anhelos, tiene esperanzas y tiene ambición. Y siente que en este momento el sistema que Colombia no les está ofreciendo lo que merecen y lo que podrían recibir de su país. Y en la medida en que no están dispuestos a conformarse con menos, lo van a seguir exigiendo. Y creo yo que más vale que los gobiernos tengan eso en cuenta porque ese grupo de la población va a seguir creciendo, será cada vez más numeroso. Y además vota, vota, elige y va a exigir lo que cree que necesita y merece. Sobre ese sector poblacional, los jóvenes, hay un punto importante y es que la pandemia ha sido dura para todos, pero para ellos ha sido especialmente dura por todo lo que ha implicado en términos de suspender los estudios universitarios, de suspender la vida social. Y para quienes están entrando en la vida laboral, estamos viendo unos niveles de desempleo sin precedentes. Entonces, Alessandro, esa crisis, digamos, de la juventud es una crisis de nuestro tiempo, digamos, porque los países europeos también la tienen y en general no importa si es una nación desarrollada o no, pareciera que esta generación se está teniendo que abrir espacio realmente a empujones. Seguramente, el problema es que en países menos desarrollados hay menos recursos para responder a los momentos de crisis, que es lo que estamos viendo en toda América Latina con esta pandemia, con el hecho que aquí se ha regresado a las estatísticas de pobreza de hace nueve años, etcétera. Y que el gobierno no tiene en ese momento muchos recursos para responder, para ayudar a estos jóvenes a entrar en el mercado laboral, a sostenerlos, a sostener sus familias, que como decías tú, a veces ya no tienen para comer tres veces al día. Es un problema enorme. La respuesta, otra vez, creo que es más y mejor política, también para evitar la caída del país en un populismo extremista que finalmente no traería nada de bueno. El problema es cómo encontrar estos recursos, cómo cambiar la manera en la cual se hace la política en un país como Colombia, donde creo que el problema principal en este momento del gobierno de Duque, por ejemplo, en el caso de la reforma tributaria, estaba la incapacidad de lograr comunicar lo que estaba efectivamente en la reforma. Si uno lee con atención la reforma, ve que había muchas cosas positivas para las clases más débiles, los estratos bajos, como se dice en Colombia. Pero el gobierno la presentó sin efectivamente buscar un consenso, sin explicar de qué manera iba a ayudar a las clases más débiles. Entonces, obviamente, la atención se ha concentrado en vez en el aumento de los impuestos, en productos básicos, etcétera, que obviamente han ayudado a explotar la rabia social. Creo que esto demuestra una vez más que lamentablemente este gobierno no ha sabido, no ha podido, no ha encontrado la manera o no ha querido hacerlo de hablar con largos sectores, amplios sectores de la sociedad para demostrar lo que tenía para ofrecerles. Y el resultado, lamentablemente, es el que estamos viendo en estos días. Sí, sobre eso de hablar con los distintos sectores, pues también es un diálogo difícil porque en un momento de extrema polarización estamos llegando a extremos en los que las partes literalmente no se reconocen, no se respetan y pues no se creen. Así que, ¿será difícil en ese sentido buscar consensos? ¿Qué piensan ustedes? Sí, Margarita, justo acabo de recordar, la Universidad de los Andes divulgó, compartió en estos días el resultado de un sondeo que habla de una confianza cada vez más exigua que la que sienten los colombianos, especialmente los jóvenes, hacia su democracia. Desde 2015 vienen registrando que cada año los colombianos se sienten menos atendidos, menos escuchados y creo que esa desconfianza creciente que, digamos, se puede detectar desde el año 2015, hablamos de seis años, de un proceso sostenido a lo largo del tiempo. Por lo visto, pues este gobierno se encontró con esa realidad y por diversas causas no ha logrado atender la situación y construir políticas y estrategias y mensajes muy claros que permitan empezar poco a poco a reconstruir, a recuperar esa confianza entre la ciudadanía y sus representantes. Entonces, un gobierno que llega y encuentra esa desconfianza creciente, si no logra construir un mensaje que convenza a buena parte de la población, pues por el contrario lo que hace rápidamente es ir erosionando su propio terreno de movimiento y estrechando su margen de acción. Y estamos, pues también, un factor que debemos analizar inevitablemente es estamos permeados o mediados por toda esta dinámica tan difícil en las redes sociales, ¿no? O sea, estamos también en un diálogo muy complejo y en una lluvia de insultos, de acusaciones falsas. Bueno, otro de los fenómenos de nuestro tiempo. Alessandro, ¿cómo ves tú ese tema de las redes sociales en Colombia y cómo están atizando el clima social? Yo creo que este tema está conectado al de la erosión de la confianza en las instituciones de las cuales estaba hablando Sinar. Y indudablemente vivimos en una época y que va mucho más allá de Colombia. Este es un problema global en la cual hay una simplificación de la política, obviamente facilitada por los pocos carácteres de los mensajes en Twitter, por la rapidez de la información y la dificultad de tener unos gatekeepers de, como se decía tradicionalmente, la comunicación. O sea, todos hoy comunicamos a través de las redes sociales, todos tenemos unas cámaras, pero es muy difícil saber lo que es real, lo que es falso. Muchísimas personas se informan a través de canales alternativos que tienen poco control, esto de alguna forma ha democratizado el acceso a la información, pero al mismo tiempo faltan instituciones creíbles que puedan controlar la vericidad de estas informaciones y el rol que tradicionalmente tenían los medios se ha venido también erodiendo junto al de las tradicionales instituciones políticas. Entonces, todo esto obviamente ayuda a que aumente la polarización. También hay que considerar que una persona que ya piensa de una manera difícilmente hoy se expone a opiniones diferentes. Siempre más se está siguiendo personas que piensan o que reenforzan lo que ya está pensando. Entonces, obviamente, esto hace más difícil lograr un consenso y tiende inevitablemente a simplificar la realidad que en vez siempre tiene muchísimas matices. Y por cuenta de esas redes estamos los medios de comunicación, digamos, formales, bajo un escrutinio público bastante duro. ¿Cómo ven ustedes, digamos, este trabajo de la prensa y de los medios en Colombia en medio de acusaciones y de las ciudadanas, que la gente siente que los medios están del lado de la institucionalidad, del lado del gobierno, del lado del estatus quo, por decir algo, por decirlo o nombrarlo de alguna manera? O sea, Sinar, ¿cómo ves tú esto? También está difícil ser medio de comunicación en medio de esta crisis e informar con credibilidad, por más responsabilidad que quepa y que uno intente mantener. Bueno, tal vez, como decía hace unos minutos, tal vez el nivel de exigencia y la ambición de la ciudadanía más joven, así como ha crecido su aspiración en términos políticos y sociales, de pronto también ha crecido su nivel de exigencia y su estándar de calidad en cuanto a los medios y el periodismo y lo que estos pueden ofrecerle a la audiencia. La audiencia colombiana ha crecido, creció durante muchos años acostumbrada a una oferta más bien limitada. Así como en política solamente había dos partidos que le ofrecían más o menos opciones similares de gobierno y de país, también había solo un par de medios que constituían el grueso de la oferta de programación y de información. Eso, pues afortunadamente, ha cambiado en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, ha habido un estallido de nuevos medios digitales casi todos que han ido diversificando la oferta y yo creo en la ventaja de la variedad y de la abundancia. Se ha ido configurando una oferta más amplia de medios de comunicación que pueden registrar la realidad, traducirla y contársela a la audiencia y la audiencia es libre de elegir cuál de ellos o cuáles de ellos cree que le ofrecen la programación, la oferta informativa más adecuada, más ponderada, más parecida a lo que ellos buscan a la hora de encontrar a alguien que les traduzca la realidad. Pero también, digamos, cada vez se acentúa esa tendencia de que la audiencia o, digamos, el público busque el medio que le dice lo que quiere oír y que le muestra la realidad tal como él la quiere ver. Digamos, está difícil tratar de plantear un puente. ¿Crees tú, Alessandro, en eso? Creo que las dos cosas son verdaderas, que es positivo tener más variedad en un país como Colombia, es muy positivo tener una alternativa digital, pero al mismo tiempo siento también que siempre más las personas terminan encerrándose también por culpa, digamos, del algoritmo de Facebook o de Twitter, que va esencialmente adaptándose a los que son los intereses de una persona, muchos terminan por no enfrentarse a opiniones diferentes. Y también creo que hay que añadir a este panorama bien complejo el hecho que siempre más hay una dificultad de financiar el periodismo de verdad, entre comillas, el que requiere gasto, que requiere viajar a las zonas donde pasan las cosas, que pueda investigar lo que está pasando más allá de los titulares o de lo que termina en la prensa generalista. Entonces, esto también es un gran desafío. Uno, cómo financiar el buen periodismo y segundo, cómo llegar a una audiencia tan disipada. Pues es un diálogo muy interesante, podríamos extendernos, pero ha sido también, digamos, aclarador oír sus conceptos y tratar de entender cómo nos ven desde el exterior. Muchísimas gracias a Cinar Alvarado, corresponsal del New York Times en Colombia y a Alessandro Rampietti del canal Al Jazeera. Tengan buena noche. Ustedes sigan conectados con Noticias Caracol ahora con el programa Signo Pesos y hasta aquí Sala de Prensa. Buenas noches.